hola mis chicas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal feliz viernes ya gracias a dios fin de semana y por aquí les voy a compartir este diseño de uñas cortitas utilizando el acrílico rose gold de fantasy neos un acrílico en glitter que más del antito ustedes lo van a estar viendo es un acrílico hermosísimo que me encanta de esta colección y bueno pues comencemos miren aquí les muestro este acrílico que voy a estar utilizando y solamente lo voy a estar utilizando en esta uñita también como pudieron ver allí estuve poniendo mi capita de acrílico cristal antes de aplicarme este acrílico en glitter y miren como pueden ver el acrílico está súper bonito les digo que me encanta hay otro en esta colección que también es de glitter y tiene crispies muy bonito también el acrílico y bueno pues nada este como pueden ver las uñitas van a ser unas uñas cortitas pero cuadraditas y van a ser cristalinas así que nada más voy a estar poniendo este acrílico en esta uñita y también ahí les mostré que yo estoy utilizando el pincelito de organi número 8 que es el de metal también es un pincelito que me encanta y bueno pues nada ahí yo ya aplique mi acrílico y aquí voy a estar encapsulando este acrílico pero también voy a estar haciendo la base de este acrílico cristal en todas mis uñitas y mi chica yo me atrevo a hacer unas uñas cristalinas con este acrílico cristal de mia secret porque me encanta su transparencia es una transparencia muy bonita que la verdad yo no la he encontrado en otros acrílicos así que pues a mí me encanta y lo recomiendo este acrílico de mia secret el cristal porque está súper divino muy bonito y para las chicas que no saben que es un acrílico cristal es un acrílico clear ok mis chicas bellas y bueno pues nada pues ahí sigo yo poniendo mi base de este acrílico hermosísimo en estas uñitas también como pueden ver yo me estuve cortando mis uñitas naturales para que se viera pues más bonito el diseño verdad porque hay veces que les comparto unas uñas cristalinas y mi uña está grande la de abajo mi uña natural está crecida y no se ve muy bonito ese diseño así que pues como pueden ver yo me estuve cortando mis uñitas casi al ras para que se viera bonito pues el diseño pues esperando les guste y bueno pues nada mis chicas ahí yo voy a poner pues mi base muy bien en todas las uñitas y aquí ya le voy a estar dando el grosor deseado a estas uñitas y ya no voy a encapsular ni nada porque ya les voy a dar el grosor de aquí voy a pasar a limado y a pulir estas uñitas y bueno pues como ya no voy a encapsular voy a mandar aquí los saluditos y el primer saludito es para norma raya zavala muchísimas gracias preciosa por verme te envío muchos saludos muchas bendiciones y muchos besitos muchísimas gracias y el siguiente saludito es para garcía en neos hermosa muchísimas gracias también por verme te envío muchos saludos muchas bendiciones para ti para todos en casita y muchos besitos también voy a mandar otro saludito más el saludito que sigue es para isabel reyes hernández gracias preciosa también por verme te envío muchos saludos muchas bendiciones y besitos muchísimas gracias por ese apoyo mis chicas bellas y bueno pues nada miren aquí ya pasé a limado voy a darle cuadratura a estas uñitas y ahí les muestro chicas que me han preguntado ustedes que cuando es el momento para limar las uñitas cuando ustedes golpeen con su lima la uñita y se escuche como un huequecito es que ya está lista la uña para empezar a limar y bueno pues nada como siempre hay que limar muy bien los laterales superficie punta y faldones y miren pues aquí ya le voy a dar con mi puntita esta que me gusta mucho para esta área de la cutícula le voy a dar muy suavemente en esta área después le voy a dar con mi otra punta de seguridad que es la carbide y después de este pasito voy a darle nuevamente con mi lima de grano 180 y después chicas voy a darle con mi buffer para quitar esas rayitas de mis limas anteriores y también para quitar esos filos que a veces quedan debajo de las uñas y que son las que raspan muy feo y mis chicas les platico que en mi dedito del dedo meñique tuve un accidentito como cuando hago este pasito con esta lima como que se me levantan unos cueritos tengo otra lima para cortar los cueritos y pues la estuve haciendo y se me como que se me pasó de más o no sé pero el cuerito si se me quitó y me salió sangre pero pues me puse alcohol y todo quedó solucionado no pasó mayores no sangre mucho solamente muy poquito y con el alcohol se me cortó miren ahí les muestro fue muy poquito y bueno pues ya una vez que hago este pasito voy a sacudir muy bien mi manita con un bledo y me voy a lavar la manita para quedar libre de polvo y empezar pues a poner mi hermoso foy que estas uñitas van a llevar foy mis chicas y miren todavía sigo fascinada con mi cepillito que me mandó miguel antunes él lo tiene de venta y bueno pues miren aquí les muestro el foy que voy a estar utilizando recuerden que estos foys yo los compré en la página de ebay y como ya les había comentado pues no me gustaron mucho que digamos porque con mi globo como que no pega muy bien este me dijeron que me comprara el el gel para el foy que lo ven de fantasíneos de hecho chicas miguel antunes me lo va a enviar y lo estoy esperando con ansias él me lo va a enviar y cuando me lo envíe pues yo les voy a hacer un videíto para ver cómo es que funciona ese gel de fantasíneos aquí en vivo y en directo para todas ustedes les voy a hacer ese pues ese videíto verdad para compartírselos a ver qué tal funciona este ese pegamento para el foy de fantasíneos y bueno pues nada miren ya una vez que aplique mi gel este o glue perdón para el foy voy a estar poniendo este hermoso foy floreado que es transparente y aquí yo centro muy bien mis flores pongo también unas hojitas por ahí y tallo muy bien y después voy a estar retirando ese papelito y miren pues así fue como quedó aquí voy a hacer el mismo pasito voy a centrar esta flor para que quede como en medio y miren ahorita lo voy a retirar y miren qué hermoso se mira y pues aquí les vuelvo a mostrar nuevamente la verdad que me me encanta chicas trabajar con el foy pero lástima que aunque mi pegamento no sea tan bueno para pegar este foy pero como les digo ya pronto tendré el pegamento de fantasíneos para ver cómo es que trabaja y bueno pues así quedaron mis uñitas ahora mis chicas voy a poner estos cristalitos y los voy a estar pegando con mi resina fantasíneos y primero voy a estar pegando tres cristalitos estos cristales son en un número 5 me parece o 4 chicas no estoy muy segura pero bueno aquí voy a poner esta gotita y después voy a estar poniendo unos balcitos y eso es todo miren ahí no se si alcanzan ustedes a ver como que no enfocó muy bien esta cámara pero bueno ahí voy a poner activador de resina para que queden bien pegaditos después limpia con una gas y alcohol y ahora mis chicas para terminar con este diseño voy a poner mi glass finish en todas las uñitas ahora no van a ser mate estas uñas van a ser con este brillito hermoso que tiene este glass finish y lo pongo muy bien cubriendo los laterales y punta también lo puse por la parte de abajo para que las uñitas se vean más cristalinas y aquí lo pongo cuidadosamente de no tocar los cristales pero si metiendo la brochita hacia los cristales para que queden más pegados y no se lleguen a caer pronto ya una vez que hago este pasito lo llevo a curar la lámpara por un minuto y ya una vez que salen de lámpara voy a estar hidratando mis cutículas con este aceitito de madame gran que huele bien bonito y después me voy a estar dando un ligero masaje y como pueden ver pues así fue como quedó este diseño unas uñitas muy sencillitas muy fácil de llevar nata destorbosa mis chicas esas son las uñas que traigo para este fin de semana la verdad que me gustan muchísimo y pues todavía las traigo este me han preguntado que cuánto es que me duran las uñas así me duran como tres días depende el cuidado que tú les des así que pues nada espero les haya gustado este diseño bien sencillito y rápido de hacer yo no me lleve ni una hora en hacerlas así que pues espero y les guste y espero sus bonitos comentarios y pues nada mi chica les deseo que pasen un bonito fin de semana y por aquí estoy mirando el próximo lunes con otro videito más para ustedes y pues me despido las quiero muchísimo y hasta la próxima bendiciones bye